Música ¿Qué pasa polleros? Soy Quiles y estamos aquí de vuelta con Lesplayaion, hoy estamos con Karajina Y hoy va a subir al 58 Por fin, ya era hora Ahora que está contando subirle la pobrecita al 58, más que nada porque no pillo grupo, antes iba a grabar en Bemune y Temple pero he tenido que reiniciar mi ordenador por unos pequeños problemas técnicos, ya que ya me ha puesto otra día, dando de caños, subiendo video, re-indiciendo video que me suele tardar media hora, me ponía una hora y media, digo, la nada de la china reinicio y ya tomo el culo, bueno, vamos a eso, vamos a subir la 58 tengo que acabar una cuerda, pero si aquí hay otra cosa interesante para hacer, me voy a gustar ya que todo lo que sea, joven plata o si, bueno ya que todo lo que sea eh, chicha buena para ella, mejor y se me dan una puta Karun coin que a veces me se me ha agarrado, hijo de su madre ay y no odia su juez si, yo creo que con esto ya es momento ya su joven mira, aquí también donde es esto alianza esto puedo matarlo con, no, eso no puedo matar ni arquería, no, vamos no, yo no puedo matar ni arquería, no, vamos no, yo no uso chicha defensa esto hay y esto hay nada esto por aquí esto, no esto por aquí esto por aquí esto se me activo Qué más... Y ya está Y activarle también Esto y esto Bueno, pues tengo que matar Sun, eh, Sun Trasflow, eh, Moon Flower Que es para la Delicue Aquí hay otro bicho Bueno, vamos a ir para allá Si es el que robaremos Ya ves tu que el problema grande Ya porque no se emburre todo vaqueroso Qué más? eeeeeeeeeee Horku y vale A ver, si es muy bueno voy a matar a esta Aunque Karolina mata, muy rápido Quiero una vez que Karolina mata a la parte Son 5 nada más Y cariño que es el cerrar de la ranilla No me va a rimar Ay dale caña Ay dale caña y que muera el licho de Stray Es como un coche por debajo Y por que me sale todo iluminado? Bueno será por esto a ver Ya va a darme sin querer Bueno no puede que sea un Uno de las cuales pero ellos se pasean Bueno que tampoco es de igual Que va raro el aion Y no se si es por mi ordenador O por el servidor Toma de la de la cual cuando vaya a grabar Por tele y por rel Vamos joder saberlo Ahora mismo como estoy comentando voy a salir de terminarlo Ay ay Mira la cosa Ah callate no subió hasta el 28 Estaba mirando lo de la squadra en el tiempo avanzado Ya que os tengo que grabar Bueno no se Yo creo que ya será online seguramente La última cosa del tiempo avanzado Si no pues Lo tendréis en unos días Vale a él lo tengo a matar Pobrecito Como muera el puto en merdobo eh Vale Subiendo 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 Me gusta Me gusta Ya se me ha activado Ahi esta la squadra de tima Ahi esta Perfecto 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 Todo sale como el que Por cierto Eh mierda Bueno ahora vamos a ver La esquina va que no han dado Veis ahí el icono Para prender la esquina automáticamente Pero claro La esquina no puso No sorprende Vale Pues que para Le damos Joder Este ha aprendido Victory Mantra Ya está ahí activa Ya está ahí puesta Veis Rehabilidad Mantra También está ahí puesta ya Si Puedes un salito Eh Esto me lo han cambiado Esto me lo han cambiado Que más me han cambiado Nada Vale Lo que más dan Son encima Vale Perfecto 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 Ahora aquí Que te van a matar Eh Needle We're home School Como se diga Ya sabéis que mi inglés Es una puta mierda Pero bueno No se puede ser Bueno en todo Ya sabéis Guapo Lito Divertido Y bueno en la cama Y no caer encima Que sepa inglés En la cama Porque cuando corremos No me muevo No es por otra cosa En particular Vale pensado Tengo que matar 12 Pero bueno Ya que estamos Vamos a matarla Porque si no Luego que hago Puta que hombre lobo Mantecado el guapo Dale A dos mil a siete Guapo Menudo manpor Mete Menudo manpor Mete El puto chante El puto chante De cojones Tengo que irme con ella A una arena La La última vez Vamos La última vez Eh Triunfe Eh Luché contra el otro chante Se ve que estaba un pelín mejor equipo Que yo Pero El puto chante Estaba igual Pero claro Yo lo manejo mejor Ahí se vio Quien lo manejaba mejor Porque la verdad Que estaba la cosa Muy igual Creo que tenía Un nivel más que yo Y creo que incluso Un pelín mejor equipo Pero sinceramente No por faradear Ahí se vio Quien manejaba mejor un chante Porque quedó reventé A pesar de que estaba Estaba súper igualado Todo El caía Yo caía Pero Gané Por los pelos Hay que decirlo Bueno hay que decirlo No tan apurado Pero Que estaba igualada La pelea Si Pero que gané Yo gané No importa Así fue como pude comprar La skin A la del test Lo quería poner La moneda De 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 La moneda Se la compre Y ese no es fácil A fin Nace Mi vida Se ha matado Mierda Creo que Podía haber Uy No Creo que La cueja La podria haber Cogido Que le iba a Matado Pero Lobo Vale, a dormir si está guapo Y esto se me va a ir Y esto se me va a ir Y esto me lo he hecho Y vámonos Recordad si veis esto Creo que lo voy a ver antes del sábado Este sábado voy a estar Bueno, vamos a estar En Camépolis, en Malga Donde también habrá otro youtuber Como va a ser pues Cardi, José Nicó Y según he visto con Twitter, Mangel También va a estar por aquí Espero que no sea todo, no sé Yo voy a llevar una camiseta que me he hecho Va a ser Spam Y tengo pensado hacer otra camiseta Que bueno, que puede que os guste Ya veré, ya veré, cuando tenga el diseño hecho Ya veréis, no quiero decir nada Ya tengo hecho el boceto Pero tengo que ver como quedaría Hacer la primera camiseta de prueba Ver cuánto costaría Y ver, pues bueno Cómo poder venderla a vosotros Si la vais a querer Ahora mismo la que yo llevaré A la Camiseta Poli Va a ser el logo del canal Y ya está Y va a poner también lo que era La, la, la ¿Cómo se dice? La URL del canal Pero digo, pase Va a estar del demasiado cargado No sé cómo se va a quedar Quiero a una imprenta Le he dado mi diseño Digo, mira, aquí hay una camiseta L Yo marco L Yo no tengo aquí L Yo más L La ticipe está Eso L Y negro Negro, vamos Negro, negro Y se venga, pues Tiene que estar antes del día Que me voy, eh Que me voy a Malagán Sí, sí, tranquilo Hombre, que está Guay, guay Y eso Y veremos a ver qué tal queda En cuanto a usted Tranquilo que os hubiera Una fotel a Twitter Pues seguramente Si esto será publicado El viernes Ya habré visto la fotel En el Twitter Twitter y el grupo de Facebook Recordando que yo Eh, respeto cariño Y también Ay, que me hago Que me salivado Ya tengo Ay, que me sobra base Recordad de que tengo También el sorteo De El personaje De Ion America Vale Recordad Lo que podéis Que me hago De hecho Que podéis participar La tarea 31 31 ya quitará el sorteo El sorteo Las votaciones Vale Podré conseguir Un personaje En Ion America Dentro de 45 y 50 Eleviado Y equipado por mí Contando mi cariño Y mi amor Vamos para atrás Este video está pues Lo recojo en suelo Mmm, ahí tengo otro Para matar A ver si lo encuentro Si no, pues No, ya está También así Le pido un par de monodicas A Karolina Que le quiero La moneda Karun A ver Si juega todo día Pues sí Puede la moneda Karun Pero como Jugar todo día Con todos los personajes Que supone muchísimo tiempo Y ahora mismo Esto Tome Un taco Para Dedicarle mucho tiempo al día Sinceramente Si llega el día Llega el día Ojalá Pero Si llega el día De que Me viene mejor Hacer videos de YouTube Pues mira Dedicarle todo el tiempo posible Si es una persona Que dedica el tiempo Lo que hay que dedicarse Pero ahora mismo Como no es una cosa Que tengo dedica el tiempo Ya que tengo estudios Bueno, estoy sacándome Unos cursos online Para mejorar mi currículum Estoy preparando El otro canal Que va a ser Informática Con videos Semanales Aproximadamente No va a ser Semanales Cada dos semanas No lo sé Pero el video Tendrá Vamos Y eso Y también Tengo que preparar Muchas cosillas Me tengo que preparar Un blog Con todas mis creaciones Con mi dibujo Ya que bueno Eso Dibujo Soy Aparte de Informático Soy dibujante Y ahora estoy Dándole caña Al nuevo Bueno No al nuevo Programa Pero es Para mi Es nuevo En el sentido De que Es nuevo Que estoy intentando Aprender a usar Usa en condiciones Para poder A ver Que se me ha caído No que sí No aprendí No manejar Sino Pidá No aprendí El manejo Ahora mismo Va muy bien Estoy probando Y Y El resultado Que estoy teniendo Dibujando Es muy bueno Seguramente Lo conocéis Es el Pain Pain Toonside Muy buena herramienta Como tengo Una Una tableta Digital No es una tableta Choclaté Una tableta Digital Digital ¿Para? Yo lo aprendí Digital Pues eso Pues Estoy Practicando Ahora Toma ya Y ahora mismo El dibujo que he hecho Pues se ha quedado Muy chulo Es simple Le he hecho Un par de aranjas Es muy simple Simplemente Para explicar A ver como queda El tema del trazo El color Y eso Y la verdad Que si Me gusta Ya que Da un tono Muy chulo Bueno tono El pincel Da una estructura Muy buena Que Mula bastante La pintura Que en el Enfotación Para obtenerlo Pues hay que manejar Una Hay que coger Pinceles Y editarlo Y la verdad Que me gusta Bastante El caso Es pues Que Simplemente Pues Tengo muchos proyectos En mente Y ha tenido Muy poco tiempo A ver en agosto Voy a intentar Pues eso Ah Vale Esto es lo de Bueno La quito Se que Cuál Esa Y la quito ¿Te acuerdas? Es una puta Mierda ¿Te acuerdas? Es una puta Mierda Que allá La hice Me tiré Mediador Y ahí Coge cinco Gatos Y solo hay Dos Gatos En todo el mapa Y tardan En 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 Hapanearse Una vida Bueno Pues vámonos A Camar Eh 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 No hay nada Para ser interesante De verdad Que Muy bien Templo Need All Bueno Porque me queda Un cuarto Hora de video Y ve muy Templo Si tarda Por lo menos Otra Cuarta Hora Vamos a ir Cucarallina Dándole más Cariño A ver Donde Le vea Y bueno Ya sabéis Que podéis preguntar Lo queráis Sobre los Chanters Eh La guía Máxima Eh Y bueno Si lo veis Recordáis Si eres nuevo En el canal Tener Vídeos De Ion Mmm En guía rápida Tiene Todo lo que no sea Sobre Eh Quest De Ion Y si Mmm Quieres Sugerirme Alguna guía Bien menos Que yo Encantado Intentar Hacerla La misma Tengo apuntada Una cuanta guía Y La haré ya En agosto Porque son guías Muy A ver Son rápidas De ver Así El video Va a durar Mucho 6 minutos Pero son Muy lentas De hacer Ya que son Hay que grabar Mucho Hay que editar Mucho Y Bueno Luego subir Tarda poco Me tardó Una hora Subir un video 12 minutos Ya que No subo en HD En Full HD Y me conexo Con una puta mierda La que la hacemos Ahora mismo Cuando tenga Supercable Si era otra cosa Bueno Supercable Fibera óptica Que de hecho Lo están poniendo Ya por mi calle Pero Ya verás Como la apaño El caso Siguiente El caso Que Que eso Que eso Que eso Que eso Eh Ponte Se va a Corregul Mente Ya tengo Disponible La Tigma La Cuedes La Tigma Bueno La Cuedes El sexto Hueco De Tigma Avanzado O Grit Stigma Vamos Taca La Cueda Para Ganar Mas Karun Simbol O Moneda Karun O Simbol Karun Como O Salga La Punda Cipote De Serio Vale 45 Ya A Todo Esto Se Puede Atras Del Pendiente Eh Mal Bueno La verdad Que Mutiría Mágica No Me No Viene Más Para Viene Más Para Un Mago La Verdad Puedo Puedo Venderlo Si Eso Puedo Venderlo Bueno Veamos En cuanto Karun Que Hay 220 220 Vale Me voy a poner A vender Esta Vaya Que tal Y ahora Veamos Vaya Que Más Samos Pues Yo Sería Y Me A Matar Unos Cuantos Bichitos De De Delicu Vamos A ver To Broker Si Es Porque Magi Kuris Si fuera Magi Bu Se le doy Angro Y Angro Resodea A Lader Ted Pero Como es Magi Akwafi No Me Interesa Para Nada Stroker Seek Y Concentración Nada Tres kilos Podría Vener Por Cuatro Kilos Ahí La Quinta Se le va a Contro Mierda Ah No Puedo Verla Bueno Pues Vendiendo Ah Vale Esto Para Romperlo Y Este Daxan Legionary Spauder No Me Vende Bien Porque Dax Healing Boot Y Prefiero Que Cardina Estar En Modo DPS Aun Asi Se lo Voy A guardar Ya Que No Es MPG Bueno Es MPG De Cardina Pero Yo Solo Gestión Se lo Voy A guardar Por Si Alguna Ve Lo Que Sea Vamos A ver No Bueno Pero Un El 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 Si Hay Suerte Si Hay Suerte Entra Es Un 86 De Color Verde O Color De Mirada Si Hay Suerte Entra Si No Todo Vaya Al Macuado Se Le Puede Es Pipa 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 Vaya Suerte Dios Mio Si Que No Puede Si Que Si Que Soy Primo Tendrá Queja De Como Tengo A Su Personaje Tendrá Queja Tendrá Queja Mi Carolina O Vaya Ahí Ole Evasión MP HP Una Puta Mierta Me he Vendido Todo Ale Bueno Bueno Queda Diez Minutillo Vamos A Ir Vamos A Ir Vamos A In Vamos A In 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 Ahí Aquí Se Y A matar Es Ahí Corriendo 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 Cualcacera Thompson En mitad De la Plata Corriendo De los Leones Esto Lo tengo Que Gestionar Y Que Cosilla De Verdad Vamos Ahí Vamos Vamos Para All A ver Si Matamos El Bichejo Ese Hay Dos No Se Si Uno De Alianza O No Este Para Matarlo Ahora Con Yo No Podría Cogido Este Yo Ah Vale Grupo Y Grupo El Grupo Meneco De Dancer Meneco El Bailarín Bueno El Que Pues Danzarín O Como Saga La Punta Podría Diciendo El Tema Que Vamos Al Lío Me Quita Esto Esto Le voy A poner Esto Por Si Se Ha Ido Esto Esto Vamos A ver Si Está Bueno Ella Trae La Bia Cuella Podría Hablar Para Cogido Para Matarme A Do Bichejo Creo Que Esa Experiencia Para Ella Viene Bien Para Sona Para Ella Ponemos Que Bien Que Bien Poetizo Que Bien Rimo Que Bien Rapeo Mepeo Ya me estoy Subiendo Demasi Bueno Ahora voy a hacer Aquí El tío O lo que Sea El bichejo Sí 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 Claro Lo que Falta Que Te Vivo Y Que No Te Y Si Está Vivo Que No Te Voy Aquí Dando Huerta Vamos a ver Grupo Vamos a ver Grupo Me Deco de Dancer Lo que Fuerde Que Este No Pone Nada De Que Sea Nocturno Si Es Un Objetivo De alto Eso Lo que Hace Rápidamente Eso Si Un Tapar Quidando Huerta El Meneco Me lo cojones Es que Aunque Le haga Un 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 Muere Muere Meneco De Dancer No Esta Aquí No Va Está No Creo Que Sea Eso Me Me Cago La Otra Te He Buscado A ver Ahí En Contra Este Veréis Con Que Rapidez Me Soleo Esto Esto Si Me He Echado El DP De Carolina Bueno Del Echante Que Buenísimo Y Vais A ver Como Me Soleo Esto Yo Sorico Ahí Muriendo 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 Gracias por Contribuir Por Contribuir A la Causa Atroz Ya no Yo no voy a morir I- Emilio lo haría! Atacada! AHHHHHHHHHH! C- COME CO- COME C- COME CO- J- 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 jjj- J- 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 AY! Se le quitaba a ese! ¿Será pardillo? Ahí está que la que a mi me da risa! Ahí te queda que a mí me da la risa tonta ¡Ale! ¡Por la cuecha! ¡Muy de fe! ¡Ten de apuntó Karun! ¡Ale! ¡Joder! Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí por hoy Pero es que os ha gustado el episodio de hoy de Karolina Ya habéis visto un poco más el Chan Terrando Caña Espero tener pronto Algún PvP con Karolina La que nos lleva a la arena O adresión, ya veré Ya veré, ya veré Pero algo, algo quiero hacer Así tengo suerte porque la adresión últimamente Está muy mal Bueno, además, pues ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Like, favoritos Paz y amor Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!